bueno estamos con el vocalista del grupo ancestral gustavo una noche maravillosa un sábado distinto en la vida de ustedes si víctor bueno muy buenas noches la verdad que una noche soñada yo creo que ya hace rato que bueno que los bailarines nosotros que somos bueno y toda la gente esperaba una fiesta así y bueno yo creo que era necesario una fiesta de magnitud paralelo a esta gran fiesta que es el black free y que todos los años la gente y creo que esta fiesta que bueno que reúne músicos de todo el país de la provincia se merecía algo así con de esta magnitud gustavo veíamos en el escenario mayor las palabras baile de mi tierra y que le encontrá con el grupo ancestral a estas palabras y yo creo que como vos sabés nosotros la música nuestra va destinada especialmente a los bailarines nosotros somos todos bailarines y bueno la verdad que baile de mi tierra cuando cuando escuchamos que se iba a tomar así el evento la verdad que dijimos bueno no viene como anillo al dedo porque bueno los bailarines todos abajo del escenario bueno los chicos también del de los integrantes de vale fue clórico del parque de conocimiento que que decidieron apotarnos a nosotros en esto y subir arriba al escenario y armar una cosa tan linda que se armó y bueno la verdad que justamente haciendo alarde al al nombre que lleva esta fiesta que es hermosa increíble gustavo vos estabas mirando desde el escenario de aquí la plaza 9 de julio y por ahí en algún momento habrás visto bueno un lleno de total la plaza pero gente mayor coreando y cantando y bueno y eso sí claro y viste que es un orgullo porque como sabés víctor nosotros hacemos el cancionero que venimos nosotros realizando es toda música nueva de nuevos autores nuevos intérpretes y por ahí que la gente cante esa música nueva que nosotros insertamos a la provincia es algo hermoso algo que nos enorgullece y bueno eso es lo que nosotros buscamos también el objetivo principal de que la banda se armó que la que las músicas nuevas vayan y que la vaya pidiendo también como en su momento hay canciones que hace 30 años que siguen vigente que la gente las pide y bueno la idea nos pedían puente de carretero bueno teníamos en el repertorio lo tocamos pero no teníamos en el repertorio porque justamente la idea es esa que la gente conozca las nuevas canciones bueno y gustavo estamos medio agosto que se viene para más adelante en el grupo ancestral que tenemos aquí en adelante antes de fin de año y bueno y la verdad que nosotros estamos trabajando arduamente para bueno ya veníamos grabando ya para el para bueno el sueño lograr el sueño del primer disco bueno y ahora justamente salió un programa a nivel nacional con el con el inamu y bueno nosotros nos anotamos también para bueno para poder lograr ese sueño y bueno venimos grabando todas las canciones que venimos haciendo un repertorio y bueno venimos trabajando para eso y también tenemos una gira por bueno por el interior de la provincia y posiblemente una gira por el interior del país buenos aires rosario la pampa posiblemente cuyo como san luis san juan y mendoza así que bueno eso venimos trabajando y bueno la idea es que bueno que salga eso y bueno agradecerle a la gente agradecer a vos a los medios a la gente que nos viene acompañando hace mucho tiempo y bueno que nos aplaude como hoy nos reconoció que bueno es algo que nos enorgullece y nos va a quedar en la retina por siempre muchas gracias a vos estamos con gustavo bogado voz vocalista del grupo ancestral y 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